Somos totalmente opuestos Es verdad, no nos parecemos nada Viviendo con la muerte Todos piensan que soy el compañero aburrido O tal vez algo mucho peor Está bien, no tengo a nadie a quien contarle ¿No tienes ningún amigo? ¿Quieres que seamos amigos durante el poco tiempo que me queda de vida? Quiero que sepas que eres la única persona en la que puedo confiar Lo que sí me importa es que se metan en mi vida personal Oye, creo que esta es la primera vez que hablamos ¿Estás interesado en las mujeres? Creo que no hay mucho que pueda hacer por ti ¿No será contraproducente? Necesitas ser amigo de otras personas Tú eres la única persona que sabe la verdad Y me sigue tratando como a un adolescente normal ¿Sabes por qué los cerezos florecen en primavera? Me alegra que hayamos podido hablar Cada decisión que tomé me llevó a conocerte La película animada I Want to Eat Your Pancreas Próximamente Devotear But Maybe Odete Maybe ¿Sabes por qué los cerezos florecen en primavera? ¿Sabes por qué los cerezos florecen? ¿Sabes por qué los cerezos florecen prayers?